Ese policía está muy cerca Intento llamarte, pero no sale Por eso te envío este audio Señor, por favor Ey, señorita, usted es la persona que la está buscando a la policía Sí, 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 soy yo Pero por favor ayúdeme con mi niña, ¿sí? Llévesela, por favor En media hora máximo nos vemos en el parque de la madre Por favor, ayúdeme A ver, espera, espera ¿Y cómo sé que esa niña es suya? Ay, Dios mío, por favor, señor Es mi hija, yo se lo puedo demostrar Pero en este momento no puedo Por favor, entiéndame, ¿sí? Ayúdeme Oiga, no sé ¿Y ahora qué voy a hacer contigo? Tanto que se quejó mi novia Bueno, mi exnovia Y que yo no quería hijos Y me llegó esta princesita de sorpresa Y sí que eres bonita Ah, agu, agu ¿Quién es la princesa más bonita? ¿Quién es la niña más bonita? Tú, ¿verdad? Bueno Ya estamos aquí Ahora tengo que esperar a ver si de verdad llega tu madre Por cierto ¿Qué haría tu madre para que la persigan? Vaya, vaya Todo eso A ver Tranquilas, tranquilas Qué día el mío Primero Me deja mi novia Y ahora tengo que hacerme cargo de esta bebé ¿Por qué las mujeres son así? ¿Por qué Primero nos enamoran Luego Nos abandonan Y nos dejan botando Todo Todo ilusionados ¿Quieres ¿Quieres que te cuente qué me dijo? Ok Te voy a contar A ver Primero Nos vamos a poner Un poco cómodos Y me vas a escuchar Entonces te voy a contar Ya que insistes Verás, primero Me dijo que Soy un bueno para nada Luego me dijo que no estoy a su altura Aunque eso sí va a ser imposible Porque Ella solo mide Un metro y medio Te aconsejo, princesa Que nunca Nunca Haga sufrir un hombre Porque aún existimos Muchos hombres buenos A ver Es Dana Silencio 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 ¿Hola? Cristian Estoy en tu casa Y tú no estás ¿Cómo te va, Dana? ¿Cómo que cómo me va? Oye, estoy aquí esperándote Y tú no asomas ¿En dónde te metiste? Ya Mira, quiero que en este mismo momento Vengas a tu casa Porque necesito hablar contigo Sí, sí, sí Claro Claro que voy a ir Dame 15 minutos Por favor No sabes lo feliz Que me hace tu llamada Te amo mucho, ¿sí? ¿Viste? Era Dana Te dije Seguramente quiere arreglar las cosas Tengo que ir a mi casa Esperemos que tu madre No se demore No te puedo llevar Si te llevo Dana va a pensar Que la estuve engañando Lo siento mucho Tengo que dejarte Tengo que ir a buscar a mi novia No puedo llevarte Tu madre llegará pronto No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Discúlpame No, no, no No puedo dejarte aquí Eres una niña muy linda Y no puedo dejarte sola Voy a esperar un poco más Ojalá mi chiquita no se enoje Esperaré un poco más Ojalá mi chiquita no se enoje Mi niña hermosa Por fin llegó tu madre Aquí tienes a tu chiquita Sana y salva Mi preciosa Mi amor Es hermosa mi niña Se llama Estrellita Ya lo creo Es muy bonita Estrellita Sí, es hermosa Has hecho muchísimo por nosotros Pero Qué vergüenza contigo Necesito pedirte un último favor ¿Y ahora qué necesitas? Es que Mírame cómo estoy No pude sacar nada de mi ropa Necesito que me preste ropa Y de preferencia de mujer Bueno, yo Yo no uso ropa de mujer Aunque Podría prestártela de mi novia Pero No lo creo Es que no puedo llevarte a la casa Porque ella está en la casa Y si te llevo va a pensar mal de mí Y me va a dejar Ay, no, no, por favor Te prometo que no vamos a hacer ruido No va a notar que estamos ahí, ¿sí? Por favor, es lo último que te pido Hazlo por mi Estrellita, ¿sí? Bueno, bueno, está bien Coste que solo lo hago por Por Estrellita Ay, muchísimas gracias Vamos Mi chiquita aún sigue ahí Tenemos que hacer algo Para que no se dé cuenta A ver, vamos a hacer lo siguiente Yo voy a ingresar a donde mi novia Y le voy a cubrir los ojos Y ahí tú ingresas corriendo Hasta el cuarto del fondo Ahí te escondes Ahí está la ropa Te cambias Pero no sales hasta que yo vaya por ti, ¿ok? Ok, ok Como tú digas Listo, vamos a entrar ¿Adivina quién soy? ¿Qué más vas a hacer si eres el único que vive en esta casa? Oye, ¿y sabes qué? Suéltame Que no estoy para estos jueguitos Mi amor, tranquila Lo que pasa es que Te tengo una sorpresa Que me sueltes, te dije No me gusta estar así A ver, mi amor, tranquila Ven, camina Camina conmigo Ay Ya te dije que Ya te dije que Que es una sorpresa Es una sorpresa muy Muy importante ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿A dónde me llevas? Tranquila, mi amor No te preocupes Es una sorpresa Es una sorpresa muy importante ¿Dónde está la sorpresa? No veo nada Eh Mira Por fin tengo limpia la cocina Tú sabes que eso ya no me importa Yo a lo único que vine aquí es a ver mi computadora que te regalé ¿Qué? Bueno, no se supone que venías para que arreglemos las cosas ¿Yo contigo? Ya te había dicho que no voy a estar con un bueno para nada como tú ¿Cómo le puede decir eso? Dana, pero esa computadora me la regalaste para yo poder estudiar Ay, por favor, lo sabemos muy bien No vas a obtener ese título Así que voy por mi computadora, ¿sí? Dana, Dana, espera Dana, espérate ¿Dónde está mi computadora? ¿De quién es esto? Supongo que es tuyo Por favor, no seas mentiroso Esos trapos sucios no van a ser míos Eres un sinvergüenza infiel No, 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 no Mi amor, yo jamás te seré infiel Ya, ya, por favor, dime con quién me estás engañando No, ya te dije que no, no te estoy engañando Puedes considerarme todo lo que tú quieras Pero menos que te soy infiel Por favor, mi amor ¿Pero sabes qué? Si piensas que me va a doler que me ha sido infiel Pues te digo que no Porque yo fui primero infiel ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Cómo me puedes decir todo esto? Si yo he estado luchando todo el tiempo por ser el mejor Para merecerme tu amor y tú me haces esto Ay, no, tú nunca me vas a dar nada Yo me merezco lo mejor Y un bueno para nada como tú no lo va a ser Merezco ser tratada como una princesa O sea que, ¿con esta tipa me engañas? Ninguna tipa Ella es una mujer muy hermosa Encima de eso está puesta mi ropa Tu ropa y tenemos una linda hija ¿Sabes qué? Me haces un favor quitándome este molestoso Además que no es tan igual A ver, espérate, espérate Se te olvida tu computadora Para mí sí está guapo Discúlpame por lo que acabo de hacer No te preocupes Muchas gracias por defenderme Era lo mínimo que podía hacer por ti Después de todo lo que has hecho por nosotras Después de todo Eres una mujer muy buena A pesar de todo lo que dicen las noticias Yo sé que no me lo has pedido Pero lo mínimo que puedo hacer es explicarte ¿Sabes? Mi ex esposo me involucró en todo esto En sus negocios fraudulentos Con engaños me hizo firmar unos papeles Y es por eso que estoy metida en todo esto Algo me decía en mi corazón Algo Que te ayudara Y hice bien Me vi obligada a escapar No quería que mi pequeña Crezca en un ambiente como este Es por eso que quiero salir del país Quiero irme al extranjero Para poder empezar una nueva vida junto a ella Te entiendo Eres una mujer muy valiente Y que vale la pena No como... Ya sabes quién Señorita ¿Cómo está? Muy buenos días ¿Y ahora qué quiere usted? Ey, por favor Me ha respetado la autoridad Solo quería hacerle una pregunta Dígame rápido Que estoy de apuro Mire, usted tal vez conoce A esta mujer ¿Que si la conozco? Esta es la tipa con la que me está engañando a mi novio Ahí está adentro Perdón Voy a ingresar Alto ahí ¿Cómo supiste dónde estábamos? Muy fácil Por la manilla que lleva la bebé Por favor no me lleve, ¿sí? Sí, señor oficial Por favor no se la lleve Es una mujer muy buena Usted tiene que acompañarme Solo voy a hacer cumplir la ley Ay, por favor no me lleve Usted sabe que todo lo que pasó aquí es muy injusto Yo no he hecho nada Usted tiene que ir conmigo Si no, sabe muy bien cuál será mi suerte Señor oficial, pero tiene que ser lo que dicta la ley Lo que cree que está correcto Miren, yo tengo las manos atadas No más tengo que cumplir con las órdenes Nada más Por favor, por lo menos ayude me aconsejile otra familia a mi hija No puedo dejarla No puedo dejarla en manos de esas personas que son muy malas Por favor La única manera aquí es Si el joven quiere quedarse con ella Pero usted tiene que acompañarme ¿Harías eso por mi pequeña y por mi? Por supuesto Yo, yo me quedaré con Estrellita No te preocupes Ella va a estar muy bien Ahora vamos Tiene que acompañarme Cuídalo mucho, ¿sí? No puedo hacerlo ¿Qué no puedo hacer, señor oficial? No puedo dejar a una niña indefensa Sin su madre Necesito esto Para que me crean todo lo que diré ¿Estás seguro? Por primera vez Estoy muy seguro de lo que hago Muchísimas gracias, señor oficial Que Dios lo bendiga Vaya Gracias Tranquila, Estrellita Yo te voy a cuidar Y te prometo que pronto veremos a tu madre Mi amor chiquito ¿Y el oficial? Se apiedó de mí Y me dejó en libertad En serio, me alegro mucho por ti Eso es muy bueno Sí, pero creo que ya es momento de que nosotros nos vayamos de aquí Creo que hemos causado muchos problemas No, 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 espérate ¿Y a dónde piensas ir? No lo sé Por ahora al sur A ver si consigo pasar la frontera o algo Pero ya no debemos de estar aquí Espérate, espérate Pero ¿Por qué? ¿Por qué tienen que viajar solas? A mí, al fin y al cabo, no hay nada que me date aquí ya Y si tú estás de acuerdo Podría acompañarlas Puedo ir con ustedes ¿Qué dices? ¿Estás seguro? Déjame demostrártelo ¡Suscríbete al canal!